Y compañeras de los medios masivos de comunicación, el día de hoy los hemos convocado para dar un posicionamiento en el que no habrá espacio a preguntas y respuestas, porque así conviene en este momento al tema de la mesa de diálogo con normalistas. Por lo pronto, procedo a presentarles a los integrantes de esta mesa de diálogo, que a lo largo de todos estos días han mantenido comunicación permanente con las estudiantes de la Normal Justo Sierra de Cañada Onda. Guillermo Ritz-Frausto, coordinador de asesores de la Secretaría General de Gobierno. José Francisco Ortiz Rodríguez, director general de Gobernación. Américo Colón Villán, director de Educación Media y Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes. José Antonio Pérez López, jefe del Departamento de Instituciones Formadoras y Actualizadoras de Docentes. Juan Antonio Arroyo Rodríguez, coordinador de asesores del Instituto de Educación de Aguascalientes. Y Marcos Javier Tachiquín Rubalcaba, director jurídico del Instituto de Educación de Aguascalientes. Cedo la voz en este momento al coordinador de la mesa de diálogo con normalistas, el licenciado Guillermo Ritz-Frausto, quien dará lectura a un posicionamiento. Al concluir el mismo, nos retiramos y los invitamos a un evento que será en punto de las nueve de la mañana. Muy buenos días, tengan todos ustedes medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. El gobierno del Estado de Aguascalientes ha expresado como una de sus máximas prioridades el gran acuerdo social por la educación, con la que busca que la calidad educativa y la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje constituyan rasgos fundamentales en la formación integral de la niñez y juventud de la entidad. El gran acuerdo social por la educación llama a los maestros, estudiantes, padres de familia, actores sociales y a las instituciones a construir una sociedad incluyente y participativa, a vigorizar ciudadanía y formas de convivencia solidarias. En este sentido, reiteramos nuestro compromiso con las escuelas normales, que necesitan fortalecerse, adaptarse a nuevas realidades, a ser competitivas, sin que renuncien a sus valores y principios. Prueba de ello es que la Administración actual ha implementado en los últimos seis meses las siguientes acciones. La capacitación integral de los cuerpos docentes y administrativos de todas las normales. Somos el primer Estado del país que implementará a partir del próximo ciclo escolar licenciaturas bilingües en educación normal. Se han ejecutado obras de infraestructura, remodelación y equipamiento en las escuelas normales, en la superior, en la del Estado y Cañada Onda. Seguiremos con estas acciones porque en el gran acuerdo social por la educación, el quehacer de nuestras normales es prioritario. Los presentes conformamos la mesa de diálogo del Ejecutivo Estatal con las estudiantes de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez de Cañada Onda. Esta mesa que se constituye por indicaciones del ciudadano gobernador constitucional del Estado de Aguascalientes, fortalece la institucionalidad con la que mantenemos comunicación con los estudiantes normalistas para atender sus planteamientos expresados desde la semana pasada. Hoy queremos manifestar nuestra disposición para mantener el diálogo con las normalistas de Cañada Onda y expresarle a la sociedad qué estamos haciendo para consolidar a esta y a todas las normales de la entidad, con la convocatoria de admisión que se publicó el pasado 30 de mayo. La convocatoria que hemos emitido es un paso firme y trascendente para la normal de Cañada Onda, garantizando el desarrollo educativo, con la posibilidad de participación de ambos sexos, cumpliendo con la igualdad de género. El mantenimiento de requisitos académicos garantiza que las y los mejores aspirantes sean quienes ingresen a la normal de Cañada Onda y a todas nuestras escuelas normales. Conocemos las inquietudes de las alumnas normalistas de Cañada Onda, respetamos su libertad de opinión y al mismo tiempo las invitamos a que analicen los beneficios de los pasos que estamos dando. Conocemos que el día de mañana se manifestarán en la vía pública con motivo de una conmemoración de la base estudiantil. Respetamos su libertad para manifestarse y las invitamos a que lo hagan dentro del marco de la ley y de forma respetuosa a la sociedad y a la autoridad. Respetamos la concurrencia a esta manifestación de estudiantes de escuelas normales de otras entidades, a quienes les exhortamos a que igualmente actúen dentro del marco de las libertades que garantiza nuestra Constitución, pero respetando la legalidad y la tranquilidad de los aguascalienteses. Confiamos en que prevalezcan los altos intereses por la educación, el bien superior para nuestros niños y jóvenes y la herramienta para que Aguascalientes se mantenga con los mejores niveles de calidad de vida, seguridad y paz social. Muchas gracias. 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 Gracias.